Siete años estuvieron trabajando cuatro biólogos para reunir en una sola herramienta de consulta los registros de los mamíferos de Bolivia. Consultaron documentos que se publicaron a principios del siglo pasado y llegaron hasta 2012. La bióloga Zulia Porcel, que participó en el proyecto, cuenta que hubo algunas coincidencias felices. Recrecibimos el dato de un monito de nariz roja, que se registró en 2010. Como este proyecto era paralelo a un libro de mamíferos, supimos que un guardia del parque Noel K.E.M.P.F.F. comentó que había un nuevo registro para el chiropotes albinasus. Comenta. Si se introduce este criterio de búsqueda en el DVD, se verá que hay un solo registro para Bolivia. En cambio, si se introduce el término Otusasarae, se verá que diversas instituciones han registrado los avistamientos de esta pequeña especie en varios lugares del territorio veniano. Para encontrarte mejor las opciones de búsqueda incluyen la ubicación en un municipio específico. Es posible ver qué tipo de referencias geográficas están cercanas al sitio del registro, ríos, comunidades o caminos. En la base de datos se ha incluido nombre común, además de información general acerca de cada una de las 116 especies que se han reportado. Hay textos sobre categorías de amenaza, distribución en departamentos y áreas protegidas y mapas descargables con los registros. Según explica la WCS, la base de datos no solamente es un compendio de los avances científicos realizados hasta el momento en Bolivia sobre este tema, sino que señala vacíos de información respecto a especies que tienen muy pocos registros en el país. Por ejemplo, es probable que la Oncilla, un pequeño felino de los bosques tropicales, se encuentre en más de la mitad del país, pero solamente se cuenta hasta la fecha con 19 registros. El territorio aún no ha sido registrado según el análisis de los resultados de la base de datos, de los 31.380 registros de distribución de los mamíferos medianos y grandes, un 84% de la superficie del país no tiene registros de ningún mamífero. Si se toman en cuenta los departamentos, se ve que Chukisaca tiene el valor más bajo, 93 registros, mientras que los departamentos de Ben y La Paz presentan los valores más altos, 8.229 y 15.862 registros respectivamente. El departamento de Santa Cruz presenta 5.088, Pando, 697, Cochabamba, 652, Tarija, 303, Potosí, 226 y Oruro 177. En cuanto a las ecoregiones, existe menor concentración de registros en las tierras altas que en las tierras bajas. Esto es notable en la prepuna, la puna seca y la húmeda, pero también en el chaco serrano de las tierras bajas. Existe mayor esfuerzo de muestreo en la región amazónica preandina, hasta 9.245 registros. Todo se puede ver en mapas. Existe mayor esfuerzo de muestreo en la región amazónica preandina, hasta 9.245 registros, Existe mayor esfuerzo de muestreo en la región amazónica preandina, hasta 9.245 registros,